¡Gracias! 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 ¡P Congreso! ¡Pongreso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D Veterans desajantos! ¡Gracias! 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 ¡Está muy gallado! ¡Esto está muy divertido! ¡Fuerte que ahora está bravo aquí porque mi voz me dio un mini y está hablando con mi voz. ¡Ahora está bravo! ¡Gracias! ¡Court número 5! Facing match, Women's Conference. ¡Japan! Represented by... ¡Nao Ongo! ¡Yukiko Takahata! ¡Gracias! 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 ¡Genosa! Clarivín Escríbete�xica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!